Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 31 Primera infección Corrijan si hay errores, por favor y gracias por su paciencia con Shageta me encontraba en el patio de la fortaleza, mirando el portal, después de mi entrenamiento quería ver como quedó la base lunar en persona pero mi pregunta era si el espacio me haría daño. ¿Pero? No lo mejor sería usar un traje espacial mientras aún no terminan de construir un campo de fuerza artificial que sirva como atmósfera con oxígeno en la luna porque la luna al ser muy pequeña tiene una gravedad débil al igual que su ambiente estaba creando el traje que usaré cuando esté en la luna, pero una voz me interrumpió Fiona. ¿Oye qué haces con ese raro traje? Pregunto caminando a mi dirección de lo más tranquilo, la mire un poco sorprendido por su repentina llegada a Shageta. Iré a ver la base lunar que mande a construir y necesito este traje para llegar ahí, le expliqué con simpleza, ella me mira un poco extraño y luego dice caminando a mi costado Fiona. ¿Mandaste a construir una nave espacial para llegar a la luna y construir una base allí, acaso tomarás otra nave para ir a la luna? Preguntó un poco pensativa, Shageta. No, usaré ese portal que está detrás de ti, le señale lo dicho, ella se voltea y dice un poco asombrada Fiona. Ese es un portal a la luna. Preguntó señalándolo, Shageta. Claro que sí, ¿qué más pensarías? Le preguntó en un tono sarcástico, Fiona. Pensaba que era un portal hacia otro lugar, dijo ella sin tanta importancia, Shageta. ¿Entonces por qué está Sondwabe y Shokwabe aquí cuando debería estar en la luna? Le preguntó un poco enojado, Fiona. Jejeje, solo te estoy molestando un poco eso ya sé por qué Linda me lo dijo hace rato, me dijo poniendo sus manos detrás de su cabeza despreocupadamente, Shageta. ¿Entonces por qué viniste junto a mí en primer lugar? Le preguntó recuperándome calma, pero no tanto, Fiona. Solo me dio curiosidad lo que hacías y quiero acompañarte, me dijo aún con esa expresión despreocupada, Shageta. ¿Por qué? Le preguntó indiferente, Fiona. Porque estoy aburrida, no tengo nada que hacer ahora y los zorros naturalmente somos curiosos, me explico como si nada con una sonrisa, me quede viéndola por unos segundos, porque a veces ella me molesta porque se aburre en esta isla pero si complazco su capricho me dejará continuar mis planes en paz Shageta. Bueno, pero no hagas locuras y que el traje no se te rompa, le pedí creando otro igual al mío pero femenino, Linda. A mí también me interesa ver esa base, dijo apareciendo repentinamente en el lugar, di un suspiro para luego crear otro traje más Shageta. ¿Alguien más le interesa venir? Dije una pregunta al azar, que rápidamente fue contestado Chise. También me interesa ver la luna, dijo aterrizando en el lugar, Stix. Ver si existe vida en otro planeta, para así demostrar que no soy una rara que cree que el gobierno nos esconde sobre la vida alienígena. Acepto. Dijo apareciendo en un arbusto, Shageta. ¿Acaso me estaban espiando o solo fue una coincidencia? Pensé con esa duda por la repentina aparición de las dos, poco después todos teníamos los trajes puestos Stix. ¿Por qué debo llevar este traje alienígena? ¿Acaso nos infiltraremos a su base? Preguntó no queriendo ponerse el casco, Shageta. No pasará eso, necesitamos estos trajes para que el ambiente de ese lugar no nos haga daño. Mencione finalmente poniéndole el casco, Lienda. ¿Qué tan peligroso sería el ambiente? Preguntó de brazos cruzados, Shageta. ¿Qué no saben que en la luna no hay oxígeno y que el frío del espacio nos mataría en cuestión de segundos? Le expliqué poniéndome enfrente del grupo, Fiona. No sabemos mucho lo que hay más allá de Mobius, explico su entendimiento, Chise. ¿Y apuesto que no saben que es una religión? Les pregunto con burla, Stix. ¿Religión, qué es eso, se puede comer? Preguntó rascándose la cabeza, quitándoles unas gotas de sudor a los presentes Shageta. Eh, eso será para otra ocasión, ahora todos subamos, Soundwabe. Llame al mencionado, que sin perder tiempo se transformó en un vehículo de cuatro ruedas Soundwabe. Orden completada. Dijo él en su forma alternativa, Shageta. Suban, les ordenó estando en el lugar del conductor, Fiona. ¿Por qué estás en el lugar del conductor si tú no conduces? Preguntó extrañada por eso, Shageta. Es para asegurarme de que ninguna de ustedes tome en control y conduzca a lo loco, le dije cerrando la puerta del vehículo, Lienda. Ah, como si haríamos una estupidez como esa, dijo con pesadez, Shise. Tomó el asiento al lado de Shageta. Dijo rápidamente empujando a Fiona y cerrando la puerta, esa acción solo tuvo una mala mirada de la zorro roja, la gata solo le sonrió sin problemas Shise. Disculpa, debes ser más rápida para la próxima vez o yo te lo ganaré primero, le dijo dándole un guiño a la chica, como si le declarase una guerra y rivalidad entre ambas Fiona. Ya verás, maldita gata. Mencionó con mucho fastidio, poco después entramos al portal, siendo cegados por poco tiempo por el brillo, pero cuando logramos recuperar la vista notamos una base un poco improvisada Shageta. En pocas horas se pudo lograr construir, no está mal pero se puede mejorar, pensé viendo el lugar con detalle, Stix. U, una base contra los alien. Dijo bajando del vehículo, Lienda. G-R-R-R-R, está con sus alienígenas, mencionó gruñendo con molestia, Fiona. Con que esto es la luna, no se ve tan mal como imagine, comentó viendo a sus alrededores, Shise. Esto es solo una pequeña y diminuta parte de lo que verás más adelante con Shageta, le dijo mirando la tierra, eso llamó la atención de las dos por lo mencionado Shageta. Como sea, Soundwabe que descubriste por si acaso de la luna? Le preguntó viendo cómo tomaba de Welbeta a su forma habitual, Soundwabe. Respuesta, descubrimos unos pequeñas criaturas que se hacían pasar por piedras lunares, señor, me respondió firmemente, eso llamó mucho mi atención y le ordene. Shageta. Dime todo lo que descubrieron sobre esas criaturas. Le pedí asombrando a las chicas, mientras tanto en otro lugar. Con Spirou nos encontramos en un lugar llamado Frogzenpeak, un lugar donde hay frío y nieve acompañado de Silver y Sonic Sonic. ¿Estás seguro de que es por aquí? Le pregunto al blanco cubriéndose del viento frío, Silver. Aquí es donde el sujeto me dijo que venga, le respondió abrazándose a sí mismo para tener calor, Spirou. ¿Y si es un extraño que te lo dijo para traernos a una trampa? Le pregunto mientras avanzaba con mi moto, a comparación de los dos erizos, yo sí uso ropa, lo que me da calor y protege del frío del lugar Silver. Lo sé, sé que parece sospechoso, un sujeto raro aparece, me habla sobre una de Edman y luego desaparece, pero, dijo poniendo una expresión confusa y siento cortado por el azul, Sonic. Da, está bien, concuerda con lo que pasó con Tails la otra vez, necesitamos todas las pistas que podamos conseguir. Le explico a su compañero, Spirou. SHHH, silencio, enemigos a la vista, le dije rápidamente señalando el lugar y bajándome del vehículo, al ver donde señalaba, ellos rápidamente se esconden detrás de un tronco caído Sonic. Ey, ¿qué están haciendo? Susurro a su amigo, Silver. Parece que están vaciando la base, y parece que mi pista es la correcta, le dijo al azul con una sonrisa, Sonic. Ajá, ¿y cuando nos sale el tiro por la culata? Le preguntó con humor poniendo también una sonrisa, Spirou. Quizás cuando nos encontremos al quien dirige estos Bagnics, le respondí en voz baja al erizo, Sonic. En ese caso debemos actuar rápido. Dijo para luego levantarse rápidamente y decir parece que intentan deshacerse de la evidencia, hay que atacarlos antes de que... Fue detenido por un golpe repentino, yo me moví para otro lado esquivando el golpe, pero Sonic y Silver no, teniendo sus cabezas enterrados en la nieve y el causante de dicho ataque no era nada más que... Sonic. Oh, hola Metal, parece que estás reparado, le hablo casualmente sin preocuparse que enfrente suyo está uno de sus más peligrosos enemigos, Spirou. Como él está tan confiado y tranquilo enfrente de unos que lo considera su némesis, yo al menos me pondría alerta por cualquier ángulo, pensé estando escondido detrás de otro árbol, el Metal Sonic sin perder tiempo, tomó el pie de Silver, le dio unos giros rápidos, para luego arrojarlo lejos para que no lo moleste, sin percatarse de mi presencia al erizo no se sorprendió por eso y se lanza contra el Metal Sonic. ¿Entonces quién te reparó, Tinker o Eggman? Le preguntó dándole un golpe con su puño, pero ese simple golpe estaba lejos de hacerle un daño destacado, el robot respondió de la misma forma, solo que Sonic lo esquivó quitándole unos mechones de sus púas Sonic. Oh, cierto, no puedes hablar siendo Metal Sonic común y corriente, dijo rascándose un poco en la zona afectada, para dar un salto esquivando una patada esa fue la verdadera razón para volver a ser Neo Metal Sonic. Le preguntó sin preocupación, Spirou. A veces pienso que al igual que Goku te lo tomas todo a la ligera sin preocupación, que se vuelve irritante con el tiempo, pensé analizando a Sonic mientras lucha, pero note como Starline salía a ver que ocurría me dirijo cerca de él sin ser descubierto Sonic. ¿Para qué pudiera hacer algo más que Bebop, porque esto es bajar de nivel? Le decía mientras esquiva sus golpes, digo, si el Doc no quería que te distraigas con una charla en medio de la batalla, el cuerpo de Metal Sonic se envuelve con el poder de Silver. ¿No dio resultado? Bien hecho Silver, ¿estás bien y Spirou? Le preguntó con calma a su amigo, Silver. Yo lo sujeto, tú entra a la base y, antes que pudiera terminar Metal cae en un portal rojizo, Starline. Caballeros. Saludo cortésmente mientras Metal aterrizaba detrás suyo, Silver. ¿Pero qué, ese es, el sujeto, es mi informante? Dijo bastante asombrado, Sonic. Parece que el controla ese agujero de The Gusano, es igual al que se llevó a Rogue y Tumble, comentó mirándolo con detalle, pero rápidamente intenté golpear al Dr. Starline por detrás pero un portal rojizo apareció detrás de él, llevándome enfrente de Sonic y Silver Starline. Atacar por detrás no es de caballeros, dijo con calma mirándome, yo me levante ante las miradas intrigantes de los dos erizos y dije Spirou. Tú sin tus guantes especiales, no eres más que un ornitorrinco normal. Le grite señalándolo, Starline. En efecto sí caballero, afirmó él con calma para luego decir, muy astuto Sonic el erizo, soy el Dr. Starline y efectivamente soy quien está detrás de tus preocupaciones actuales Sonic. Muy bien, tengo muchas preguntas y apuesto a que tú eres la respuesta a muchas de ellas. Le señaló con su dedo de manera acusadora, Starline. Pues, yo solo quería conocerte y experimentarte por mí mismo, le dijo con una sonrisa astuta para luego decir el legendario erizo azul, héroe a través del tiempo espacio y tiempo, el único ser vivo capaz de ponerse en pie ante el abrumador poder y genialidad del Dr. Eggman gracias a su pura habilidad. Aclamo teniendo la mirada de metal en él estaré a la altura de poder completar mi objetivo contigo en mi camino, todo este encuentro fue elaborado para hacer la prueba definitiva de nuestra voluntad y habilidades. Dijo haciendo brillar su guante con la gema de manera emocionada, pero solo obtuvo miradas perplejas de Sonic y Silver Silver. No sonaba así de raro o loco cuando hable con él, se defendió por la mirada que le daba Sonic, Sonic. Al menos me están dando respuestas claras, asumo que tú eres quien liberó a Rogue y Tungle de la cárcel con tus agujeros, así que dime esto, ¿qué hiciste con el señor Tinker? Le pregunto con seriedad al secuas de Eggman, Spirou. La inteligencia de Sonic a veces me hace pensar si de verdad es inteligente o simplemente es un ignorante que se lo toma a la ligera las cosas, pensé escuchando todo lo que decían, Starline. Esa mera sombra del doctor ya no existe, me asegure de que el doctor Eggman haya sido restaurado, le dijo de manera oscura sorprendiendo a los erizos, con Eggman el científico se encontraba analizando a la ardilla infectada Eggman. HMM, el progreso del virus de metal es constante, pero lento, un ejército autorreclutable es una buena idea, pero a este paso no llegará tan lejos la suturación total funciona, pero no hay forma de que pueda sumergir al planeta entero con mi virus de metal, me preguntó si la exposición continúa a acelerar las cosas, se dijo de manera pensativo mientras buscaba algo, Pocos segundos después regresó con una caña de pescar teniendo al conejo infectado en la punta el científico solo se rió como loco por el pequeño experimentó que hacía el conejo después de haber tocado mucho a la ardilla, eso aceleró el proceso de infección hasta que se completó lo que quería Eggman. Eureka. Cuantas más grande la exposición más rápido es el efecto, una multitud de mis secuaces infectados será capaz de convertir nuevas víctimas en un santiamén, todo lo que tengo que hacer es administrar el virus de metal en unos cuantos lugares y el resto se hará por sí solo. Dijo soltando al conejo al lado de la ardilla y arrojando la caña de pescar por ahí, en se sienta y ve un monitor Eggman. Lo que significa que todo encaja perfectamente en la fase 2 de mi brillante, fue interrumpido por unos tipos, Rogue. Eggman, nos cansamos de esperar. Entró acompañado de su hermano, Eggman. Ah, claro, siguen aquí. Puso una cara larga por su llegada, Rogue. El trato era que ayudaríamos a traerte de vuelta y tú nos ayudarías a acabar con Sonic. Le recordó su acuerdo, tumble. Tu último par de amas no fueron lo suficientemente buenas, queremos lo que nos debes y lo queremos ahora. He ordenó señalándolo con su dedo, el doctor gira su cabeza para mirarlos y responde Eggman. Están de suerte, mi última arma acaba de salir de las fases de pruebas. Les dijo poniendo una sonrisa amplia, volviendo con Sonic el secua se cruza de brazos y dice de manera feliz pero sería Starline. Es difícil conseguir impulso en la nieve profunda ¿verdad? Se te dificulta aumentar tu distinguida velocidad, si tan solo tuvieras una turbina en lugar de piernas. Dijo de manera burlesca mandando a Metal contra el azul, Metal Sonic embiste fuertemente contra Sonic rompiendo un árbol en el proceso Silver. Sonic, muévete, lo atraparé. Le gritó a su amigo en el aire, el robot le arroja a Sonic con una patada contra Silver, recibiendo un golpe fuerte por el impacto de ambos el azul se agarra del pidel blanco y dice Sonic. Es demasiado rápido para concéntrate en él. Le dijo mientras se tocaba el lugar lastimado, Silver. Entonces no lo podré atrapar. Le dijo decepcionado a su amigo, Spirou. Yo lo distraigo y tú lo capturas. Le dije poniéndome enfrente de Metálico, Sonic. Espera Spirou, Metal es mucho para ti solo. Me advirtió con preocupación, yo no le hice caso y usando mi Wispon le arrojé varios bloques rojos que Metal esquiva sin problemas cuando se lanzó contra mi. Creé un pequeño muro de bloques, pero no resistió mucho el impacto sin que ninguno de los presentes lo noten. Le di un puñetazo directo a la cara de Metal haciendo uso de mi fuerza. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para aturdir por unos segundos a Metal, que fue aprovechado por el blanco. Al notar su estado Metal fue envuelto en un campo de energía, solo para ser arrojado lejos, algo irónico ya que lo mismo hizo Metal con Silver Sonic. Ja ja, bien. Le felicito a su amigo, Starline. Esa era una pieza de alta calidad de tecnología de Eggman. Les dijo con molestia, Sonic. Y viene con una patada en el trasero de alta calidad gratis. Le gritó lanzándose contra él acompañado de Silver, pero poco dudaron porque el doctor abrió otro portal que ellos cayeron en la nieve Spirou. La actitud impulsiva de Sonic puede ser una debilidad a subestimar a su enemigo, además él ya sabía sobre los portales porque no midió ese detalle bien. Pensé bien la acción reciente, Sonic rápidamente se levanta y da un spin dash contra Starline, él simplemente con aburrimiento abre otro portal llevando al erizo a una caída libre sobre una montaña. En eso el blanco rápidamente entra en el portal para rescatar a su amigo Silver. Oh, no. Menciono entrando al portal y este cerrándose, en eso Metal se pone a lado suyo Starline. Bienvenido de vuelta, ya casi terminamos aquí, le dijo a Metal con tranquilidad, él luego me mira notando que no he hecho ningún movimiento Starline. Caballero, ¿se puede saber por qué no ha actuado aún? Me pregunto con curiosidad, Spirou. A comparación de Sonic, yo no lucharía contra ustedes estando en notable desventaja, además creas esos portales para tu ventaja, le respondí cruzándome de brazos, Starline. Está en lo cierto señor, parece que tú eres más inteligente que los dos héroes, menciono poniendo una mano en su barbilla de manera pensativo, mientras con los dos erizos Silver. Te tengo. Le grito usando su telequínesis, Sonic. Gracias. Dijo siendo levantado por su poder, Silver. De nada, pero, ¿dónde estamos ahora? Le pregunto poniéndolo a salvo, Sonic. Viendo la inclinación de la cima, parece que estamos del otro lado de la montaña, él debió haber explorado la montaña de antemano, le respondió mirando su entorno sujetate, nos llevaré de vuelta ahí. Le dijo mientras Silver se sujetaba con su poder, Silver. Y Spirou. Preguntó al no verme con preocupación, Sonic. Da, él estará bien, conociéndolo estará evadiendo a Metal y intentando una estrategia, le dijo comenzando a correr, Silver. Si tú lo dices, le respondió siendo llevado por el azul, mientras conmigo estaba o más bien intentaba vencer a Metal Sonic como podía. El robot me agarra de los hombros y me arroja contra un árbol sin perder tiempo y sin inmutarme al golpe me moví evitando un ataque. Con sus garras rápidamente use mi telequínesis para inmovilizarlo un poco y darle un ataque certero en sus propulsores lo que provocó que se incrustara en la nieve. Cuando intenté volver a golpearlo en el suelo, un portal lo absorbió por abajo y apareció por arriba de mí pero sin que los dos contrincantes se percataran, mi vehículo embistió al metal dejando sorprendido a esta línea interesante. A pesar que está en desventaja, sabe improvisar y moverse apropiadamente contra nosotros dos, como mantener a Metal Sonic lejos de mi vista para que no pueda ayudarlo y vencerlo como arruinar sus propulsores, listo, pero lo que me intriga más es el hecho que parece ser más fuerte de lo que aparenta o solo usa lo necesario. Pensó mirando el combate desde la distancia como podía, cuando el metal pudo levantarse vio que sacaba de mi motocicleta otro whispon de color verde es un whispon de tipo ventilador, porque su ataque consiste en ser un pequeño tornado en línea recta, algo útil si me lo preguntan le apunte y le dispare, mandándolo a la dirección del ornitorrinco Starline. ¿Metal, estás funcionando? Le pregunto un poco nervioso al robot, la máquina simplemente se alza un pulgar arriba para luego intentar pararse Starline. Con eso es suficiente, no debo dejar que te destruyan, además está todo listo para irnos de aquí, ve tú primero, yo enfrentaré un poco a este para saber más de él, luego te alcanzo, hablo abriendo un portal y dejando que Metal entrará, cuando volvió a poner su atención sobre mi noto que estaba a punto de caer sobre él pero rápidamente abrió otro portal que yo puse un cubo para subirme en él y pasar de largo Starline al ver eso abrió rápidamente otro portal que bloqueé también Starline. Deja de bloquear mis vórtices. Dijo algo molesto, Spirou. Entonces deja de crearlos. Le respondí usando mi whispon de turbina, él volvió a crear otro portal para que el ataque entre allí con la intención de que me dé por la espalda pero eso era lo que quería. Me moví esquivando mi propio ataque y de paso le lancé un cubo rojo, que le dio en la mano donde tiene su piedra especial. El doctor no esperaba dicho movimiento, de hecho recibió el disparo de la turbina de lleno mandándolo a estrellar contra una pequeña montaña de nieve Starline. Debo admitirlo, eres más capaz de lo has dicho, de hecho te he subestimado caballero, ¿puedo saber su nombre si no es molestia? Preguntó de manera educado mientras salía de la nieve y se limpiaba un poco, Spirou. Mi nombre es Spirou Scram o simplemente dime Spirou, le dije poniendo una sonrisa, Starline. MMMM, Spirou Scram, recordaré su nombre, respondió un poco serio, pero nuestro intercambio de miradas fue interrumpido por un repentino ataque de un espindas azul que le dio a Starline Sonic. ¿Me extrañaste? Le preguntó agarrándolo de su vestimenta del cuello y mirándolo fijamente, Starline. Jaja, ¿cómo lo has logrado? Le preguntó un poco temeroso, Sonic. Mi nombre es Sonic D. Geog, soy la cosa viviente más rápida del mundo, los detalles sobre Eggman, escupelos. Le ordenó sin cambiar su posición, Starline. Todo está asegurado en la bóveda, derecho a la pared del fondo, el código de acceso es 2, 6, 6, 2. Le grito al blanco, Silver. Lo tengo, ustedes manténgalo vigilado. Dijo entrando a la base volando, Spirou. Espera, Silver. Le grite siguiéndolo, porque sabía lo que iba a ocurrir, en eso el erizón mira al ornitorrinco con seriedad y le dice Sonic. Quiero oírlo de ti fanático, ¿dónde está Eggman, que están planeando ustedes dos? Le pregunto mirándolo fijamente, Starline. Eggman, no está aquí, está planeando algo impresionante, y yo estoy planeando implantar explosivos dentro de la bodega y darle el código de detonación a tu amigo. Le dijo con tranquilidad y burla, al oír eso Sonic suelta a Starline arrojándolo por ahí y dirigiéndose a la base Sonic. Silver y Spirou, esperen. Gritó entrando al lugar rápidamente, para que después en pocos segundos ocurra una explosión en el lugar. En eso el discípulo de Eggman comienza a festejar sobre su supuesta victoria Starline. Jejeje, wohohoho, lo hice. Gritó dando un salto de felicidad, no puedo creer que haya sido tan fácil, que espectacular. Espero que el doctor lo haya visto. Dijo abriendo un portal detrás suyo, pero rápidamente una mano lo agarra del cuello y lo jala al portal. No era nada más que el doctor Robotnik, quien furioso le dice en eso el doctor se acerca a una cabina de cámaras y dice Eggman. Por suerte para ti, Sonic es muy tenaz para morir por causa de tu plan, le dijo oprimiendo un botón de reproducir un vídeo. En eso se ve como los tres estamos protegidos dentro de un cubo gigante Sonic. Wow, bien hecho Spirou. Me agradeció por mi acción, Spirou. No es para tanto, le respondí con calma, Silver. Creo, que, te debo, una, dijo el estando en el suelo muy lastimado, Sonic. Silver. Gritó su nombre moviéndose a verlo, fin del vídeo Eggman. ¿Qué fue todo eso que has tomado, no he usado esa base en años, todo lo que había allí era basura obsoleta? Le pregunté con un semblante oscuro, Starline. No para mí, son antilogíos coleccionables para su legado, le respondió rápidamente, Eggman. Suspiró bien y ¿qué opinas de tu primera vez luchando contra ese roedor azul molesto? Le preguntó calmándose, el ornitorrinco se queda pensando un poco y dice Starline. Esta experiencia ha puesto un montón cosas en una nueva perspectiva y aún más intrigante, señor. Le respondió de manera analítica, en la base de la restauración se encontraba en el salón médico un Silver en una cama apenas consiente Silver. Y luego lo último que recuerdo es haberme despertado aquí, supongo que Sonic me trajo de vuelta, dijo débilmente mirando a los presentes, Sonic. En realidad fue Spirou con su motocicleta, aunque aún te debo uno, le dijo apoyándose contra el muro, Sally. Gracias por ayudar a Sonic y Spirou, ahora tómate un merecido descanso, halago la princesa alerizó, Andy. Si necesitas algo, házmelo saber, ¿sí? Le dijo con preocupación, Silver. Estoy bien, solo estoy algo, desorientado, y Spirou. Pregunto al no verme en el lugar, Sally. El regreso a su casa después de darme su reporte, le dije que tú estarías bien, lo mande a su casa para que descanse, le respondió a ella tranquilamente, luego todos se marchan dejando alerizó solo para que se recupere Nicole. ¿No hay señales de Sestal Starline, ni archivos de él? Preguntó la inteligencia artificial materializándose, Andy. Esto es malo, muy malo, Eggman ha vuelto y está reuniendo aliados, comentó con preocupación, Sally. Y lo peor es que no tenemos idea de cuál va a ser su plan, el mundo se está reconstruyendo luego de su último ataque, dijo con preocupación tomando asiento, Nicole. Si llega a atacar de nuevo, podría ser devastador. Siguió ella con temor, Andy. No podemos dejar que eso pase. Dijo viendo una computadora, mientras Sonic escuchaba Sonic. Sí, pero pero por donde empezamos, apenas empezamos a buscar todas sus bases y laboratorios cuando estábamos buscando sobre Neo, no podría estar en cualquiera de ellas incluso en alguna que no hayamos encontrado, dijo pensando un poco con dificultad, Andy. Cierto, así que en lugar de perder tiempo averiguando dónde pueda estar, dijo usando su computadora, Sally. Iremos donde sabemos que no está, accederemos a su red desde una de sus bases viejas y desprotegidas, dijo ella entendiendo la idea de la rosa, viendo en su pequeño table una ubicación de una base indicada Sonic. Está claro como el agua, yo lo haré. Dijo levantando su mano, Sally. MMM, puede ser peligroso al no conocer el lugar, Amy te acompañará, le respondió señalando a la mencionada, Andy. ¿Y yo, en serio? Pero tengo mucho trabajo como la organizadora aquí y griega. Ella decía insegura, siendo interrumpido por el azul, Sonic. Tranquila, Amy, tómatelo como unas pequeñas vacaciones de trabajo, le dijo convenciéndola, Amy. Jeje, está bien, le respondió aceptando, Sally. Cuídense y manténgame informada, le dijo a los dos pasándoles dos comunicadores para sus oídos, ellos lo toman y se los ponen en sus oídos en eso. Sonic toma de la cintura a Amy y sale corriendo del lugar, llevando a Amy como un saco a Amy. Sonic, tienes que llevarme ayer. Le pregunto molesta y avergonzada, pero el erizo solo la ignora Sonic. Lo siento Eggman, pero se acabó el juego para ti. Mención de manera retadora, Amy. Cuando lleguemos te voy a... Se escuchó a lo lejos su voz, con Shageta me encontraba en una zona despejada de la isla, estaba luchando contra mis propios robots con el fin de mejorar mis habilidades usando un escudo muy reconocido que obtuve gracias al multiportal. Si, utilizaba el escudo del Capitán América, esta arma me sería muy útil en el combate, pero como yo jamás lo he usado ni en mi otra vida algo parecido, mi falta de experiencia con ella es evidente. Arrojé el escudo contra un Mechahalo cortándole la cabeza, para que luego el escudo se atasque en un Smile Robots. Uno, dos. Quien comenzó a dispararme, corrí usando mi velocidad rápidamente para poder darle una patada en su pie para que se incline y pueda tomar el escudo de un salto. Por último golpear al robot con el escudo y finalmente acabar mi entrenamiento. respiraba agitado, porque tenía que mejorarme lo mejor que puedo Shageta. Jadeo aún que me sirvan de calentamiento jadeo no es suficiente para ponerme al límite suspiro. Me dije a mí mismo poniéndome pensativo, Sonic jamás necesito entrenamiento, ¿será porque luchar contra Eggman le sirve de entrenamiento o al menos mejorar sus técnicas básicas? Pensaba un poco hasta que se me ocurrió algo. Meji, estás aquí. Pregunto gritando, hasta que algo cayó en frente de mí y es mi asistente número uno o la única por ahora Meji. ¿Me necesita maestro? Pregunta con tranquilidad, Shageta. Sí, necesito probar al prototipo robótico llamado Metroid. Le pedí secándome el sudor, Meji. ¿Se refiere a lo a tu unidad de asalto y táctica, señor? Me preguntó un poco dudosa, Shageta. Sí, lo llamamos Metroid para ser más apropiado su nombre al ser una nueva unidad personalizada, hecho de las instrucciones y partes de los otros tres mechas en Angel Islands, le dije mencionando la creación de la nueva y futura unidad que se sumará a mis fuerzas, Meji. Afirmativo, llamaré al prototipo para que pueda verificar su rendimiento, me dijo usando su tablet tecnológico, el Metroid Watt es una combinación de los tres mechas que fueron vencidos y usando sus restos y cualidades logré crear una versión mejor. Al principio pensé en llamarlo Mecha Robot Watt, pero ya sería muy repetido usar los mismos nombres y solo modificarlos un poco, dándole un nombre más original. Pocos minutos llegó el prototipo, siendo tan grande como el Silver Sonic, pero con algunos ajustes y cambios para darle estilo nota del autor. Esta imagen se me fue dado por Speedlight y estoy agradecido con él, fin de nota. Admiraba esta máquina con todo su belleza, el propósito de esta máquina es ser capaz de rivalizar con Metal Sonic, e incluso superarlo Shageta. Muy bien, empecemos estos. Dije poniéndome en guardia, Meiji dio la indicación para que el combate empiece sin perder tiempo, Metroid usa su cañón para atacar, yo usando mi escudo me protegía mientras corría a su posición, cuando estuve lo suficientemente cerca, le dispare un Chaos Spear directo a su pecho, pero el ataque no tuvo efecto en su protección, así que tuve que atacar usando un Spin Dash, dándole en su cara lo que hizo que retrocediera un poco, luego la máquina hace un Spin Dash también para atacarme, tuve que contrarrestar con mi Spin Dash también, pero poco pude hacer al ser poco experimentado con esa técnica, haciendo uso de mi telequinesis, logre detener el avance del Spin Dash, en eso el Metroid a notar que podía moverse, hace uso del cañón de su pecho y dispara con la intención de hacer que lo suerte y funcionó, liberándose y preparando otra lluvia de disparos, le arrojé mi escudo justo en su cañón, disparando en el suelo lo que generó una pequeña cortina de humo que yo aproveché, le di un fuerte golpe con mis dos pies, estrellándolo en su cara pero él respondió rápidamente con un puñetazo que me costó bloquear, luego usando de vuelta mi telequinesis tomé mi escudo y empecé a volar a una considerable altura, el robot al ver eso hizo uso de sus propulsores de sus pies y su espalda para llegar a mi altura en el cielo, me y analizaba toda la pelea con su table Shaggetta, muy bien hecho, pero, ¿por qué no cambiamos de táctica? le pregunté creando una espada conocida por los fans de Dohom, cree la espada del Dohom Slayer el Metroid al oír y ver eso transformó su cañón en una espada igual a la mía, solo de color celeste y un poco más larga en su espalda salió un mecanismo que se aferró a su brazo que tiene su mano y así creando un escudo de energía celeste como los que usas a Yacorn sin perder más tiempo los dos nos lanzamos a luchar con espadas al mismo tiempo que bloqueaba sus cortes, yo también intentaba contrarrestar sus ataques en eso cuando esquive un corte suyo, le di una patada en su espada haciendo que se desconcentre un poco luego le lance mi escudo nuevamente en su rostro con el fin de aturdilo y intentar darle un ataque certero con una técnica muy conocida por el mundo Shaggetta. Kame, Kame, en mis manos juntas se genera una luz celeste, ame, pero un ataque del Metroid por medio de su pecho detiene la técnica, me quedé un poco desorientado porque el ataque me dio en la cara no dude mucho al recibir un golpe de su escudo mandándome a estrellarme en la tierra y pasto Shaggetta. Bien, eso es todo por ahora, la máquina es muy capaz, decía un poco dolido por el ataque de energía, mientras me levantaba, me inspeccionaba el estado del Metroid Watt, una gata hizo acto de presencia en el lugar sin invitación chise. Olis. Diste un buen espectáculo, pero lastimosamente aún no puedes realizar bien ese Kame a por no saber controlar apropiadamente en Kame dijo sonriendo, estando detrás mío, Shaggetta. Lo sé, es solo que al saber que podías enseñarme técnicas de Dragon Ball, no quise desperdiciar la oportunidad de aprenderlo sabes que soy fan de DBZ y todas sus sagas y, me volteó a verla, que tienes puesto. Le pregunto un poco avergonzado por lo que traía puesto, chise. ¿Qué tiene de malo? Además soy una modelo y esconder mi cuerpo no sería apropiado para mis futuros fan. Decía sonriendo levantando un poco su falda y agarrando una cuerda que tiene en su cuello, Shaggetta. Sí, no estaría mal, si no te pareciera una cualquiera hominfómana, hasta una prostituta muestra más respecto que tú. Le dije algo molesto por su intento de seducción, ella pone una carita triste y dice chise. Solo trato de mimarte como una linda gatita, no tienes que molestarte conmigo así, dijo haciendo un puchero con una carita triste, di un suspiro por esa actitud suya, pero es parte de su encanto. Le di una pequeña caricia en su cabeza antes de irme diciéndole Shaggetta. No creas que realmente estoy enojado contigo, solo que a veces actúas muy apegada a mí y yo soy alguien que le gusta mantener distancia, le dije suavemente mientras salía del lugar con calma, ella solo empieza a sonreír mientras su cola se agita por arriba, indicando que está feliz chise. Oh, Shaggetta, deja de ser tan reservado con tus emociones y impulsos, solo déjalos salir. Dijo ella saltando a abrazarme por detrás, Shaggetta. Chise, que hablamos sobre los abrazos. Le preguntó molesto y con un poco de pena, chise. Que no te gustan. Respondió sin cambiar su estado, Shaggetta. ¿Y entonces por qué me abrazas? Le pregunté forcejeando, chise. ¿Por qué no me dijiste cuándo no y cuándo sí? Me respondió riéndose un poco, Shaggetta. G-R-R-R, a veces solo me molestas por diversión y es una cosa que odio de las mujeres, dije con fastidio intentando liberarme de su fuerza del abrazo, en otro lugar con Sonic y a mí se encontraban en un lugar donde hay una montaña llamada Hechomine con una cueva con la apariencia de Eggman, en eso el erizó azul con una pequeña herida en su cabeza dice Sonic. ¿Sabes lo que más me gusta de la estupidez de Eggman? Le preguntó a su amiga, Annie. ¿Qué? Preguntó confusa, Sonic. Su sutileza, le respondió entrando al lugar, siendo seguido de la otra, en eso bajan de un agujero usando una cuerda Sonic. Parece que hubo una batalla infernal aquí, comentó viendo su entorno, Annie. La hubo, aquí fue donde uno de nuestros mayores contraataques sucedió, contra las fuerzas del Dr. Eggman, antes de que regresarás con nosotros, fuimos capaces de liderar a mucha gente ese día. Le respondió terminando de bajar la cuerda y llegando a lo profundo, en eso Annie saca una linterna y otra se lo da a Sonic para iluminar el lugar a Annie. Perdimos a mucha gente buena también, le dijo con un poco de tristeza al iluminar un casco dañado, Sonic. Hey, ¿seguro que lo que hiciste valió la pena? Le preguntó preocupado tomándola de su hombro, Annie. ¿Ganaste la guerra por nosotros? Le respondió con calma, Sonic. Bueno sí, salva el día es lo que hago y estamos aquí para detener a Eggman de realizar un no sé qué, le dijo bajándose de hombros, pero últimamente pareces estar más distante de mí, ¿acaso la guerra te puso más reservada? Le preguntó un poco dudoso, la Rosara no respondió y solo dijo otra cosa para pasar de largo la pregunta a Annie. El centro de mando está bajando este túnel, espero que el generador de respaldo siga funcionando, dijo aumentando el paso, con un poquito de suerte seremos capaces de arrancar su computadora, acceder a su red y averiguar lo que está planeando, le mencionó siendo positiva con una sonrisa, dejando de lado la pregunta el azul le dice Sonic. Sin embargo Silver y yo vimos a sus badmics vaciar un laboratorio extinto, ¿cómo sabes que no ha hecho lo mismo aquí? Le preguntó con un dedo en su barbilla, Annie. No lo sé, pero esta base está abandonada y es la más cercana en el archivo, así que es el mejor lugar para empezar, le explicó ella siguiendo su camino, sin percatarse que unas moscas bot lo seguían y escuchaban todo poco después, llegaron a la computadora principal de la base Annie. Aquí estamos. Dijo corriendo a ver el sistema, Sonic. Finalmente, está demasiado oscuro para correr, pero toda esta caminata me está matando por falta de velocidad, se quejó él con molestia, Annie. Por favor, por favor, funciona. Pidió ella oprimiendo algunos botones, en eso las luces del lugar se prenden iluminando todo Annie. Juju, estamos en el negocio. Festejó ella con alegría, Sonic. Suspiro, ni siquiera reservas de badmics con que pelear. Esto será aburrido, dijo apagando su lámpara y tirándolo por ahí, pero no se dieron cuenta que al activar todos los sistemas también activaron las cámaras de Eggman. Con Eggman el científico loco preparaba las supuestas armas de Rogue y Tumble, cargándolas con el metal virus Eggman. Jejeje, esto es tan malo que casi me siento mal por esos tontos, casi, decía mientras movía sus manos de manera macabra viendo como sus dos asistentes terminaban de llenar el equipo, en eso llega corriendo su fanático Starline. Señor, hubo una conexión en la IGnet, en hecho mine, o ha vuelto a conectarse. Le informó llegando a su posición, Eggman. MMM, y debería importarme por. Le preguntó un poco molesto, Starline. Son Sonic y Ami Rose, tienen acceso sin vigilancia a sus archivos, señor, le dijo con preocupación, Eggman. Que impecable sincronización, Cubot, dile a Rogue y Tumble que se reúnan conmigo en el hangar 3. Le ordenó colocando el virus en el equipo final, Cubot. Entendido, jefe. Le respondió poniendo su mano en su cabeza como un saludo militar, Starline. ¿Cómo puede estar tan despreocupado por esto? Le pregunto inseguro, Eggman. Starline, necesitas aprender a disfrutar de estos plazos repentinos dramáticos, le responde llevándolo dos equipos, poco después llegan los dos tipos pateando la cabeza del pobre Cubot Rogue. Finalmente, traes tu gordo trasero y nos tienes esas armas. Le preguntó pateando la cabeza del robot junto al doctor, Tumble. Teníamos medianamente decidir o asumir el control de esta base nosotros mismos, dijo el de brazo cruzados y apoyándose en el muro, Eggman. Medianamente es ser generoso, estas mochilas son sus defensas, golpean el botón en la correa cruzada si Sonic tiene ventaja, les dijo mostrándoles el equipo, Tumble. Estaba esperando una cola, mencionó poniéndose la mochila, Rogue. Así que, nos da superpoderes o algo? Le preguntó terminando de ponérselo, Eggman. ¿O algo? Preguntó confuso, Rogue. Lo que quiero decir es, que si estas son las defensas, ¿con qué nos conducimos? Le volvió a preguntar, en eso el científico se acerca a una sabana que envolvía una transporte Eggman. Echen un vistazo a esto. Dijo quitándole la sabana, asombrando a los presentes y poniendo una sonrisa a los dos secuaces con Sonic y Ami. Revisaban unos archivos Sonic. Oh no, pantalla de ingreso al sistema, ¿aún recuerdas alguna vieja contraseña? Le pregunto señalando la computadora, Ami. En general, es una variación de esta, le responde con simpleza, para luego poner en la computadora Eggnet Login, siendo esta su contraseña correcta Ami. Estoy dentro, le dijo con humor señalando al erizo, para luego señalar la pantalla, los archivos más recientes son estos, le dijo mostrando unos planos, Sonic. ¿Eso es The Ark? Preguntó leyendo los planos, Ami. No, esta parece ser mucho más pequeño, estoy viendo un montón de charlas sobre distribución de pago, ¿pero de qué? Se preguntó dudosa, no, necesitamos saber más. Le gritó a la computadora apagándose, Sonic. Creo que Eggman acaba de acordarse de su base olvidada. Le dijo nervioso al sentir unos fuertes temblores, solo para que la computadora sea atravesado por una máquina excavadora, que es conducido por Rogue y Tumble provocando que los erizos se movieran rápidamente de su lugar Rogue. Derrumbaremos las minas. Dijo a los erizos, Tumble. Los enterraremos en el temblor. Continuó él, Rogue. ¿Van a hacer destrozados por...? Siguió el Rogue y Tumble. Dijeron ambos dando su presentación, Sonic. Si eso va a ser lo suyo, en realidad tienen que rimar. Le gritó mientras Ami sacaba su pico pico, Rogue. Rimamos. Respondió enojado, Tumble. Bueno, no exactamente, le corrigió este, Rogue. ¿Qué? Le pregunto molesto, Tumble. Temblor y Tumble solo rima un poco a lo más, le respondió de la misma manera, Rogue. Me ofrecía ir por Tumble y Rogue. Le reprochó señalándolo, Tumble. Eso no fluye y lo sabes. Le respondió señalándolo también, Ami. ¿Cómo esos tipos tomaron el control de un pueblo entero? Le preguntó dudosa, Sonic. Los objetos contundentes pueden ser peligrosos, se feliz con tener un turno por golpearlos, le respondió sin entrar en detalle, después de oír eso la eriza rosada se lanza a atacar la excavadora con su martillo. Ami. Mejor neutralizar esto primero. Gritó saltando al frente para atacar, pero su ataque solo rebota por el golpe Tumble. Olvídalo, probaremos un diccionario de Dimas más tarde. Dijo tomándole atención a la rosa, Rogue. Cierto, tenemos animales atropellados para servir, mencionó fijando su cañón a los erizos, para luego empezar a perseguirlos y dispararles con el cañón. Sonic carga a Ami para luego salir corriendo a Ami. Sí, esa cosa es muy sólida, mencionó mirando por atrás, Sonic. Y muy peligrosa, wow. Gritó esquivando los tiros, mientras corría por las vías siendo perseguidos llegaron a un pozo Ami. Cuidado. Gritó advirtiendo al azul, haciendo que frene por poco Sonic. Callejón sin salida. Preguntó viendo el gran pozo, Ami. Es un pozo de desechos, el único camino de salida es volver por donde vinimos. Le aclaró viendo la profundidad, Sonic. Espera, este camino está suficientemente ancha para sus tanques. Le preguntó con curiosidad, Ami. Si, condujeran por aquí no serían capaces de dar la vuelta, le respondió ella, ambos se miraron ocurriéndoles una idea en mente. En eso llegan los tontos atravesando un muro por detrás, Road. Fin del camino, idiotas. Gritó preparando su cañón, pero como son muy idiotas no se dieron cuenta que un gran agujero está en frente suyo, tumble. Road, derecha. Le gritó al percatarse del peligro, Road. Oh, mierda. Gritó notando el pozo, solo para girar bruscamente y evitar caer en el pozo, por poco Sonic. un lado y se gire al pozo. En eso los dos zorrillos salen de sus asientos con sus equipos, para poder salvarse. tumble. Retirarse, retirarse. Gritó corriendo a la orilla, Road. Porque solo no nos dio lanzallamas, bazookas, no este gran tanque tonto. Se preguntó escalando para salvarse, para que al final lograran salvarse y ponerse en tierra, incluso a mí quien no fue ayudado por Sonic y este solo se la quedó esperando a mí. Se acabó matones, díganos dónde está Eggman y será más fácil para nosotros. Les advirtió ella con su arma en mano, en eso los dos malos se ríen un poco y dicen Road. Me río de ustedes tontos. Dijo oprimiendo el botón de su pecho, tumble. Hemos estado guardando las grandes armas para el final. Dijo también oprimiendo el botón, pero al momento de hacerlo los frascos que tenían se abrieron, liberando el virus en ellos estos atónitos, confundidos y asustados no sabían qué era eso ni qué hacía, solo comenzando a intentar quitárselo con las manos Road. ¿Qué demonios? Gritos frotándose por todos lados, tumble. Quitamelo, quítamelo. Gritó él sacudiéndose para intentar sacárselo, Andy. ¿Ese Sonic, qué es? Preguntó confusa y asustada, Sonic. Ni idea, fue su simple respuesta al no entender tampoco, solo para ver cómo al final se habían transformado completamente a mí. Son, son robots, no Bagnicks, pero... Decía confusa, Sonic. Algo peor, la interrumpió, para luego ambos moverse para esquivar un golpe contra el muro por los dos infectados Sonic. Aún que honestamente es un buen loot para ti, más coche deportivo y menos no me he lavado en una semana intento bromear con tumble, para luego evadir un ataque ante Sonic. Te transformaste, pero no te sale una nueva cola, vaya tengo razón. Le dijo al infectado sin recibir respuesta, el giro para evitar que lo agarre poniéndose al lado de Annie Annie. No están respondiendo, es como si estuvieran completamente sin alma, le dijo al azul alejándose de Road, Sonic. Eggman de algún modo los convirtió en alguna clase de zombies robot, así que Zombots. Le respondió poniéndole el nombre, en eso el salta para escapar del Zombots que lo acorralaba contra el muro Sonic. Sip, voy a llamarlos Zombots, dijo saltando encima de tumble, pero tuvo que poner su mano en su espalda para poder tener impulso, sin saber que se infectó el mismo Annie. No es como que pudiéramos razonar contigo antes, así que, le dijo a Rogue para luego darle un golpe con su pico pico, pero al notar el daño que le dio, vio como si se fuera a derretir a Annie. Oh Dios mío, lo siento, no sabía que. Dijo sorprendida y asustada, solo para asombrarse más al ver como se regeneró a Annie. Sonic, no creo que podamos herirlo. Le advirtió dando unos pasos atrás, pero el tonto de Sonic no la escucha y ataca a tumble de todas formas con múltiples espindas, él se impresiona un poco y dice Sonic. Si Fuzz creo que tienes razón, dijo limpiándose la boca, o no, descubrió recién que su mano y su boca están infectadas a mí, no dejes que te toquen. Le advirtió volteándose a verla, pero cuando lo hizo recibió un puñetazo del Zumbots Sonic. Si no puede ser dañado o combatirte, es peligroso para la salud, menciona agarrándose la cabeza, para luego hacer de vuelta un espindas contra el Zumbots quien usando fuerza intentó retenerlo, pero al final terminó cayendo al pozo Sonic. De todos modos, solo tengo que ponerte ahí abajo por ahora, comentó viendo como caía tumble, en eso la querida eriza rosa por poco es tocada por Rogue, pero fue salvada por Sonic, quien con un simple ataque y patada bota al último Zumbots al pozo. La linda eriza mira el estado de su compañero y se sorprende y asusta por lo que ve Sonic. Es más humillante de lo que quiero sonar para mí, pero estoy un poco en problemas, lo que sea que les cambio, es infeccioso, así que alguna idea por qué esto se extiende rápido. Le pregunto mirando a su amiga con preocupación y nervios, mientras ellos hablaban eran vistos por el científico a través de una cámara de vuelta con Eggman, él está festejando por creer que va a ganar contra Sonic Eggman. Ojojojo, eso fue mejor de lo que me atreví a esperar. Mencionó sonando infantil, Starline. El poder del infectado, le dijo simplemente, Eggman. Acaba de llamar los Zumbots, le daré crédito a Sonic, es pegadizo, se mencionaba para sí mismo, Starline. Supongo que puedo permitir dos derrotados, ¿qué es lo próximo en la agenda doctor? Le preguntó cortésmente, Eggman. ¿Lo próximo? Compartir mi metal virus con el mundo, es hora de que empecemos las pruebas clínicas. Le respondió saliendo de la sala acompañado de Starline, por último con Shageta me encontraba en el laboratorio de la base lunar mirando unas supuestas piedras lunares Shageta. Con que estos son los alienígenas de la luna, se parecen mucho a la película Apolo 18, que bueno que mis máquinas neutralizaron a todos y los pusieron en un cuarto de observación, por no hacerlo tendría serios problemas ahora, pensé viendo las criaturas sin moverse, aún, oprimí un botón que activó una pequeña corriente eléctrica que hizo que las criaturitas reaccionan bruscamente en eso entra Meli y Meli. Señor, Spirou lo contacta, me informó, Shageta. ¿Te dijo por si acaso algo? Le pregunté curioso, Meli. Él dijo ya va a empezar el apocalipsis y quiere hablar contigo sobre qué planes van a tomar, me dijo pasándome mi teléfono, lo tomé y conteste Shageta. El plan que tomaremos será, le dije a mi otro yo. Fin del capítulo 31 y... No, No,